El 3 de octubre de 2015 En el 2014 se inauguró el Centro de Arte Rupestre de Monfragüe, centro de interpretación ubicado en la localidad de Torrejón el Rubio, que pretende ser un punto de interés turístico que ayude a conocer uno de los mayores patrimonios que existen en la comarca de Monfragüe, el arte rupestre. En dicha inauguración se contó con la presencia de Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura. No solo para los especialistas, sino para cualquier visitante, para cualquier ciudadano, insisto, está dentro de ese camino del arte rupestre, camino europeo del arte rupestre. Y creo, como extremeña, como consejera de Educación y Cultura y como persona... El centro se compone de cuatro chozos de 12 metros cuadrados cada uno, en la que cada habitáculo desarrolla una temática distinta. En el chozo número uno, las pinturas rupestres en Monfragüe. Nos realiza una aproximación a las pinturas rupestres de Monfragüe, mediante la contextualización histórica, la técnica pictórica, los principales motivos de las mismas, sin olvidar, por supuesto, el método de vida de la sociedad de la época. En el chozo número dos, nos encontraremos con una recreación de un chozo del Neolítico. Los visitantes podrán conocer cómo era una de las viviendas de la época Neolítica, donde se realiza parte de las pinturas que existen en Monfragüe. En el chozo número tres, las esperadas piedras estelas de Torrejón. En la localidad de Torrejón el Rubio, aparecieron cinco piedras estelas cuyas réplicas se podrán ver en el centro, ya que las originales se encuentran en el Museo Arqueológico de Cáceres. Gracias a un audiovisual que ha sido narrado por Nuria González, tratarán aspectos sociales y culturales, así como un acercamiento a la metalurgia y el ajuar de la época. En el chozo número cuatro, las huellas del pasado, audiovisual que cuenta con la colaboración de la actriz Victoria Hernández e interpretado por Carmen González, en la que explica, de un modo muy sencillo, cómo se realizaban las pinturas, desde la fabricación del pigmento hasta la ejecución de las pinturas. Llego a sentir lo que aquellos ancestros quieren decir. Me empapo de ello. Antes de proseguir, me detengo en lo alto de la sierra. Llego a sentir lo que aquellos ancestros quieren decir. Me empapo de ello.